Hola, hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos esta trending contándote que a unos días de que se estrene la nueva película Black Widow con Scarlett Johansson como protagonista, se acaba de anunciar que está embarazada de su segundo hijo. Esta información se volvió viral después de que el sitio de chismes Page Six revelara esta gran noticia. Las sospechas se levantaron desde inicios del mes de junio, cuando Scarlett no quiso asistir de manera presencial a los eventos para la promoción de la película del universo de Marvel. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo tiene de embarazo. Solo sabemos que el papá de este bebecito es el comediante Colin Joss del programa Saturday Night Live. Pero bueno, si a ti no te interesa tanto el embarazo de Scarlett Johansson y más bien quieres saber cuándo se estrena Black Widow, te cuento que llegará a los cines este 8 de julio y también estará disponible en Premier Access en Disney+. Desde hace bastante tiempo Kenia Oz nos ha estado mostrando los avances de toda la nueva música en la que está trabajando. Pero aunque no lo creas, no se trata de una canción, ni dos, ni mucho menos tres, sino que nada más y nada menos que de diez canciones. Así como lo oyes. Todo parece indicar que la Kenini ya está trabajando en su segundo disco. Hasta donde hemos visto, la producción está a cargo de sus amigos Pero y el Lobo, Alan Jacks, Bramador, Jonathan Franco y Abel Music. Así que definitivamente esperamos una bombita. Si a ti también te emociona escuchar la nueva música de la Kenini, entonces déjame muchos emojis de bombas en los comentarios. Definitivamente Fede era uno de los shippeos favoritos de todos nosotros. Pero ahora que Eddie ha comenzado una nueva relación con Shio, Fede llegó a su final. Todo el proceso de este divorcio se llevó a cabo de forma legal. Así que recurrieron al juez Christian Magasso para diluir su matrimonio. Por lo regular, los divorcios suelen ser dolorosos e incómodos. Pero en el caso de Fede y Eddie fue un momento bastante divertido. Incluso vimos cómo se pelearon la custodia de Owen. Y lo más sorprendente de todo es que el ganador de la tutela fue Fede. Si quieres ver el divertidísimo video que compartieron de su divorcio, te dejo el linkcito en la descripción. Ahora le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Karen Polinesia, ya que aparece en la portada de la revista Fault de Nueva York. En esta edición la vemos con un increíble look, súper vanguardista y sobre todo bastante empoderada. Pero más allá de la majestuosa sesión de fotos que le hicieron, la entrevista es de lo más interesante. Ya que habla de cómo YouTube ha cambiado su vida desde hace 10 años hasta ahora. Si quieres leer la entrevista completa, te dejo el linkcito en la descripción para que lo hagas y de paso sirve que practicas tu inglés. Eli Blancarte ha estado pegándole durísimo a su carrera musical y al parecer está por estrenar un nuevo video. Esto te lo digo porque compartió una sesión de fotos muy musical donde la vemos acostada en una cama. Pero eso no es todo porque Gottex compartió la misma foto con una flamita, dando a entender que lo que viene está que arde. Además, J.D. Pantoja compartió la imagen con la canción Ella en mi cama, interpretada por Eli Eli. Así que nosotros suponemos que están por lanzar un nuevo remix de esta canción con todo y su video oficial. Dime en los comentarios si también te hace ilusión escuchar esta colaboración. Ayer en el Ya te enteraste, te contamos que Kimberly Loaiza se acababa de someter a una cirugía. Por fortuna todo salió bien y ahora vamos a darte un update de todo lo que está pasando con ella. Hasta donde sabemos todo salió de maravilla y tuvo cuidadores de lujo. Entre ellos su prima Cecia Loaiza, que al parecer hasta entró al quirófano con ella para apoyarla en cada momento. Mientras que el super trucha y su amorcito J.D. Pantoja estuvieron al pie del cañón. La cuidaron y hasta le dieron de comer. A pesar de lo difíciles que suelen ser las recuperaciones de este tipo de cirugías, la hemos visto de bastante buen humor e incluso nos compartió el TikTok que ves en pantalla, donde básicamente nos dice que no le importa verse bien como estaba porque a pesar de todos los comentarios ella ya se operó. Si pensabas que la única embarazada de este trending era Scarlett Johansson, estás en un error. Y es que al parecer la cigüeña ha estado de viaje por muchos lados y ahora una youtuber muy famosa está esperando su primer bebé. Se trata nada más y nada menos que de Giovanna Mendoza. Así como lo oyes. La mismísima Robana anunció recientemente que está embarazada y aunque fue un proceso muy largo de conseguirse, por fin va a ser mamá. Incluso ya nos reveló en un video que está esperando a una hermosa niña. Hasta ahora tiene 21 semanas de embarazo, así que va más o menos a la mitad del periodo de gestación. De modo que su pequeñita verá la luz de este mundo por ahí del mes de octubre. Le mandamos muchas felicitaciones y esperamos que su chiquita nazca justo en el día de los Elliot Awards. Si ayer tuviste problemas para ver TikToks, abrir la aplicación o para estoquear a alguien, déjame decirte que no eres tú, ni soy yo, ni tu celular, ni el internet, sino que fue TikTok. Y es que seguramente fuiste uno de los afectados por una caída de la aplicación. De acuerdo con el sitio Town Detector que se encarga de monitorear el estado de diversas plataformas de internet, Desde las 2 de la tarde del día de ayer, los usuarios comenzaron a registrar fallas en la aplicación. La mayoría no pudimos cargar videos, ver contenido, iniciar sesión y ni siquiera ver el número de seguidores que tenemos. Afortunadamente todo ha vuelto a la normalidad. Y obviamente esta caída sirvió de pretexto para que miles de tuiteros compartieran memes al respecto. Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te platicamos de la grave situación por la que están pasando los chicos de YOLO Aventuras y que está poniendo en peligro su vida. Incluso Nando ya fue agredido y la verdad estamos muy preocupados por todo esto. No dejes de ver este video y de mandarles tu apoyo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Martini, Crebrita, Niyaretzi, Vinicio, Santi y Cami, Samantha, Delfina, Yaris y su hija Sharif, Alexia, Evelyn, Mila, Jime Vlogs, Pablo, Moisés y su amiga, Flor, Fernanda, Daniela, Lilia, Beatriz, Diana, William, Laari, Kim, Estrellita, El Mundo de Isa y Sami y Dubán. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no olvides seguirnos en Instagram en arroba Elliot Media y en nuestro TikTok en arroba Elliot Media Oficial. También en esas latitudes tenemos todo para ti.